¿Te crees hábil con las manos? ¡Muéstrame! Admito que tienes mérito, pero no tanto como yo. Mi tarea ha terminado. Buena ejecución. He servido bien. ¡Un intruso! ¡Déjanos en paz! Resistir es mal camino. ¡Necesito ayuda! ¡Buenas ejecución! Salva mis restos. Te diriges al Forjalita Supremo, señor del desarrollo de Bastión. ¡Déjame ocuparme de mis asuntos!